Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. El día de hoy tengo que enseñar un perfume que ya tiene varios meses que tengo conmigo. Lo vengo probando y asimilando para poderte platicar qué tal su duración. Y estamos hablando de Kiotis Paris. Este perfume me ha gustado. Siempre he dicho y he iniciado videos diciendo que un perfume me gusta y me va mucho la atención. Pero la línea de Kiotis, si tú no la conoces, la manejan aquí en México con Estanjo. Los catálogos de Estanjo la vas a encontrar a un precio de 120 pesos. La verdad que es buenísima y es de la línea de Kiotis Paris. Entonces sería bueno que probemos un poquito más de esta fragancia. Así que vamos a comenzar con el video. Recuerda que yo soy Jan y que somos algo random. Recuerda que este canal es tu canal y mi casa es tu casa. Sean siempre bienvenidos y arranquemos con el video porque está interesante lo que les voy a platicar de este perfume. Aparte que la imagen está preciosa. Su aroma es exquisito. Y estamos hablando del perfume de lo que es raíces. Viene en esta cajita. Como puedes ver, está bastante bonita. Color fuchsia. Me gusta su presentación. Y lo que más me llamó la atención del perfumito. Es que es un perfume que trae floral oriental. Trae notas de lo que es granada. Y también tiene lo que es un perfumito frutal, jugoso, bastante bueno. Esta es la cajita. Y ahora aquí tenemos lo que es el perfume. Que es este que está aquí. Ya como tú puedes mirar. Ya lo estuve utilizando, lo estuve probando. Porque quería platicarte qué tal con él. Es la forma de un vestido. Miren qué hermoso es. Como que la silueta de un vestido. Prácticamente la silueta de un vestido. Y me gusta como el perfume en sí. Como que es algo misterioso. Son notas que son jugositos. Se siente al momento de atomizar. Yo lo siento fresco, frutal. Es un perfume con flores. Me gusta cómo se siente esa fórmula. Cómo se desenvuelve. Y el tema de ser raíces. Es denominado por lo que es inspiración aquí en México. Por las raíces que tenemos en México. Es como que algo inspirado en lo que es nuestras tierras mexicanas. Entonces es lo que yo tengo entendido de este perfume. Su formulación. Son aceites esenciales. Huele muy rico. Tiene un aroma chispeante dulce. Bastante diferente. Bastante diferente. Si tú me preguntas. Oye Jan. Este perfume. ¿A qué similitud? ¿A qué fragancia? ¿A quién te recuerda? Chispas. Yo creo que es un perfume. Que ahorita te voy a atomizar. Te voy a decir. Huele riquísimo. Muy rico. Ideal para regalar. Estas temporadas. Oigan. Que les gustan los perfumes frescos. Con aromas florales. Oriental. Porque es un perfume. Denominado oriental. Con esas notas chispeantes. Me gusta. Es aroma. Rico. Muy rico. Si tú me preguntas. Oye Jan. ¿Qué duración tiene este perfume? Tiene una duración aproximadamente. Entre 3 y 4 horas. Estás directamente en la piel y ropa. Si va siendo un poco más tenue durante el día. Debido a las actividades. Es un perfume denominado como agua de colonia. Realmente no es concentrado al 100%. Para que no esperemos tampoco que. Wow. ¿Sabes qué? El perfume dura miles de horas. Porque realmente no. Yo sabes que siempre te voy a decir lo que es. Te voy a dar la información como yo la siento. Recuerda que es mi opinión muy personal. A como a mí me funcionan las fragrances. O como yo considero que están. Desevolviendo en mi piel. O en mi pH. Perdón. Pero al final de cuentas. Si tú me dices. Jan. Yo vengo a tu video. A saber qué es realmente este perfume. Es un perfume oriental. Floral. Rico. Con granadas. Esencias florales. Me gustan los aceites. Que se sienten atomizas. Siente algún perfume. Aceitosito. Pero así como que hidrata tu piel. La duración de 3 a 4 horas. Si tú me dices. Oye Jan. ¿Y qué tanto lo recomiendas? Yo te lo recomiendo. Del 1 al 10. Te lo recomiendo un 8. Huele exquisito. Su imagen es bonita. Y está a un precio bastante accesible. Aquí en México. Recuerda que está en Stanjo. En Kiotis Paris. Si tú me dices. Inspiración. Alguna alta gama. A una casa de enseñador. Aún no lo conozco. Pero te prometo. Que apenas sepa. De quién está inspirado. O si hay algo muy parecido. Te lo voy a hacer saber. En los comentarios. Recuerda. Cualquier información. En la cajita. Te lo voy a dejar. Todos mis links. A mis redes sociales. Por si tú quieres saber. Y conocer un poco más. Del contenido del canal. Ahí estaré para ti. En mis redes sociales. Para que estemos tú y yo. Más y más de cerca. Te mando muchos besos. Y bendiciones. Te veo en un próximo canal. Bye.